Hola Virgo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura, lectura general para ti. Lectura que os aplica en Sol, Luna, Ascendente o Venus en Virgo. Vamos a ver la energía para ti, bueno, la carta de abundancia, abundancia en eclosión, ángel del amor y mundo. Luego, Virgo, hay una relación aquí importante con alguien, lo que ocurre que siento que está en distancia, una relación en distancia con una persona. Una relación que puede ser donde no haya nada todavía, o sea, solamente una amistad ahora mismo. Una relación sentimental, donde ya exista una relación de pareja. Y para otros, Virgo, siento que estáis distanciados de una persona que pueda ser familia o amistad, ¿vale? A ver, aquí te dicen, hay distancia de algún tipo, o sea, puede haber distancia emocional o puede haber distancia de kilómetros. Es muy importante esa energía en este momento, Virgo, en tu vida, ¿sabes por qué? Va a ocurrir algo con esa persona, va a ocurrir algo, ¿bien? Y vamos a ver lo que es. Pero siento que es una energía que se va a mover en estos días para ti. Bien, vamos a pedir que entren los mensajes más importantes, más principales, que tú debas saber. Tienes la carta del paje de bastos y la carta del 3 de bastos. Vale, bueno, siento, alguien quiere saber de alguien, alguien quiere saber ya algo de esa persona. Alguien quiere que alguien se comunique, alguien quiere que alguien dé un paso, también puede ser. O alguien quiere un encuentro, Virgo, alguien quiere un encuentro con esa persona. Esa persona está lejos, no sabes nada de él o ella, o sí sabes, sí tienes comunicación, no tiene por qué, pero tú quieres algo más. Tú quieres un encuentro físico, eso también puede ser, ¿bien? Bueno, que sepas que esa persona tiene un obstáculo, eso ya te lo digo. Que sepas que esa persona tiene un obstáculo por lo que tal vez no se está comunicando o no puede verte. Pero el obstáculo aparece aquí ya. Sin embargo, a pesar de que esté ese obstáculo, va a ocurrir algo. Bien, vamos a continuar, Virgo, vamos a ver qué más. Alguien va a dar un paso, alguien va a tomar una decisión, eso ya te sale claro con la carta del 3 de bastos. O sea, que hay esta carta, paje de bastos. Reina de espadas y la torre. Bueno, con esa persona, con esta personita, Virgo, has tenido una ruptura. ¿Vale? Has tenido una ruptura. Lo que siento que para muchos Virgo, esa personita, me viene mucho una energía aquí maternal, paternal. O sea, un hijo, una hija, también puede ser. Bien, una ruptura. Pero, ojo, la ruptura no es definitiva. Vamos a ver qué va a ocurrir, por qué se mueve esa energía en estos días, ¿vale? Qué es lo que va a pasar para que esa energía se esté moviendo aquí. ¡Guau! Perdón, cojo las cartas, bien, porque han salido disparadas. Dos de copas, dos de espadas, cuatro de pentáculos, cinco de bastos, caballo de oros y saco dos más. As de bastos, guau, y el paje de oros. Claro que sí. No sabes nada de esta persona. Ha habido un distanciamiento, ha habido un enfriamiento. Alguien no sabe qué es lo que ocurre aquí. Alguien quiere respuestas. Esta persona, Virgo, escucha esto. ¿Esta persona está pensando en ti? Sí, sí, está pensando en ti. Hay una conexión entre ambos. A pesar de que no haya comunicación, hay una conexión entre ambos. Puede haber venido una discusión, un contratiempo, un obstáculo. Puede haber pasado también que haya habido un malentendido, porque con esta carta le dicen alguien no ve, alguien puede ser que tenga una ceguera mental, momentánea. Bien, la carta del caballo de oro se habla de cambios, cambios lentos, graduales, pero cambios muy, muy importantes. Esa persona está pensando en ti ahora mismo, esa persona quiere llamarte, quiere buscarte y lo va a hacer. Esta carta es muy importante, es la última y habla de que viene una llamada. Viene una noticia, viene una comunicación, como sea, da igual, por teléfono, por carta, por email, por muchos tipos, ¿no? Viene una comunicación, de esta persona. Vale, me ha aparecido claramente un obstáculo, os lo dije. Bien, de hecho, aquí aparece. Y vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Porque la persona se va a comunicar realmente. Y vamos a ver qué va a pasar después, después de esa comunicación, Virgo. Bueno, son muchísimas cartas. Hace copas. Mira, esta persona, Virgo, a pesar de que no tengas comunicación ahora mismo con ella, te lleva en su corazón, te lleva en sus sentimientos y en sus emociones. Signo de Aries, puede ser importante aquí. Tenemos la carta del emperador. Bueno, la carta del emperador también es una carta que nos puede, en algunos momentos, hablar de un poquito de estarudez, ego, orgullo, por parte de alguien, ¿no? Tres de oros, signo de libra, la justicia. Cuatro de bastos, rey de oros, signos de tierra. Ahora, Virgo, como tú, Tauro o Capricornio. Y seis de bastos. Esta unión sigue adelante, Virgo, por muchos obstáculos que haya. Si tú estás esperando, fíjate que es que me lo muestra. Si tú estás esperando un encuentro con esa persona, porque a lo mejor tu problema no es que no haya comunicación, a lo mejor habláis todos los días. Pero tú lo que quieres es verla físicamente. Te dicen, sí, viene un encuentro con esa persona. Incluso, los Virgos, que no tengáis comunicación, que llevéis una semana, dos, tres, el tiempo que sea, sin hablar con esa persona. Viene un encuentro con esta persona. Y viene muy pronto ese encuentro. De hecho, tal vez incluso en la comunicación se hable. Por ejemplo, imagínate que esa persona te llama y te dice que quiere verte, quiere preparar un encuentro, ¿vale? Y que tiene una fecha, a lo mejor, disponible para ver si tú puedes también para tal fecha. Para dentro de un mes, para dentro de dos semanas, el tiempo que sea. Eso también lo siento. Bien, pero aquí hay un lazo, un lazo con esa persona y un encuentro con esa persona que va a llegar. Bien, Virgo, porque esa persona es alguien de tu pleno interés y tú eres de pleno interés de esta persona. Y viene un triunfo aquí. Todo malentendido se va a aclarar, Virgo. Toda situación de obstáculo se va a resolver. Bien, tienes la carta del cuatro de copas. Viene un ofrecimiento. Un ofrecimiento por parte de esa persona. Puede ser, o por parte de Virgo hacia esa persona. ¿Vale? Un ofrecimiento de lo que sea. El obstáculo, Virgo, puede ser otra persona. Otra persona que esté en las energías de esta persona que estamos aquí viendo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esa persona puede ser que no sepa cómo resolver ese obstáculo. No sepa cómo hacer para quitar ese obstáculo, para quitar esa persona que está ahí de alguna forma bloqueando esta conexión. ¿Vale? Siento mucho que el obstáculo puede ser un familiar. Pero aquí tenemos la carta del juicio. La carta del juicio habla de reencuentros, llamadas, mensajes, noticias. Todo eso es la carta del juicio. Así que Virgo, Virgo prepárate porque yo siento que para muchos esto es muy muy importante. Y esto se va a dar. Una cosita que veo también. Puede ser que esta persona, el obstáculo que tenga, sea algo legal. Que esté terminando de resolver o que esté resolviendo. ¿Vale? Y tal vez esa situación legal sea para tener esta torre. O sea, una ruptura. Un final. Un final de algo en su vida. ¿Bien? Virgo, aquí os dejo con la lectura. Esta es la energía que se mueve para ti en estos días. Espero que os sirva de ayuda. Nos vemos muy prontito. Chao.